Lola, hazte un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa' el lío Bella bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui Como se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pa 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 Pero las bendiciones me llevan y Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Vamos para Singapur No, 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 estás equivocando Yo puedo ser fina pero también tengo barrio Big boy, give me a big boy Big boy, big boy It's tough and she's on it All the girls are leaving I get a big boy I want a big boy I want a big boy Sabes lo que pasa cuando estamos solos Y me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Y yo ni Y tú que estás conmigo Es Bruce Wayne Me dijo quiero verte Y yo le dije Same Same Y same Pam, pam, viram Pam, pam Dime que ahora sales Yo te paso a buscar Pam, pam, viram Pam, pam Llevo Get on me now And move that bam, bam And scream now Oh, welcome to the crypt Give me a little thing Ah, ah Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Por él, por él El VIP Todos estaban hablando de ti, ti Hálsame la mano, tú esa baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra Amante Me como lobante Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que Llámame Si este bicho quiere comer Tú eres loco con ella Ella loca conmigo Vive dándole like Cabrón Yo ella ni la sigo Tú le tiras a DM Y a monta de mi BM En un casulón Y con protección No quiero más nene Ella está solteira Que perigo Agora va recuperar Todo o tempo perdido Quem diría Moça de familia Terminou namoro Y veio pa' putaria Por eso And it's gone, it's gone, it's gone, it's gone You did wrong, so wrong, so wrong, so wrong Just do, 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 baby Just do, 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 baby Si quieres te compro la range Con la Mini Cooper Y te compro un bebido al Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame el... Tú estás, güey, acá En el mercho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo haremos Dada, 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 dada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!